bienvenidas al canal una vez más en este vídeo les quiero mostrar el material que yo utilizo para hacer unas uñas de fibra de vidrio por lo regular las personas que ya nos dedicamos a hacer uñas acrílicas tenemos si no es que todo pero la mayoría de estos materiales y aquí les estoy mostrando esta fibra de vidrio que yo compré en la tienda de salivio y suple me costó alrededor todos los productos están entre 10 a 15 dólares más o menos entonces no tengo exactamente el precio no recuerdo ya que estos materiales yo los tengo de hace tiempo pero todos van más o menos en este rango de precios que son de 10 a 15 dólares aquí también les estoy mostrando estos tips que son de media luna son tips para hacer este estas extensiones de uñas vamos a utilizar corta tips o unas tijeritas o un corta uñas también unas tijeritas pequeñas con bastante filo para poder estar ayudándonos a cortar la fibra de vidrio perdón empuja cutícula y también resina yo tengo estas dos las que a usted se le facilita más la primera es de brocha si ustedes no están familiarizadas con esto y está particularmente se les hace un poquito difícil usarlas ya que la resina se les va por todos lados hasta llegar a tocar piel pues pueden utilizar la de brochita que es más fácil también vamos a estar utilizando las limas que esta yo la tengo de 100-180 me gusta mucho porque me ayuda a preparar mi uña natural y también me ayuda a cuadrar mi uña ya que está realizada no olvidemos tampoco el activador de resina ese es algo muy importante ya que nos va a ayudar a que quede completamente duro este material al finalizar nuestra bueno aquí en mi dedito de práctica voy a estar simulando el estar empujando cutícula y con la punta de mi empuja cutícula voy a estar quitando el perigio de que se encuentra debajo de esta y ahora con mi lima de grano 100-180 voy a estar utilizando la 180 para estar quitando el brillo natural de la uña es muy poco lo que se tiene que estar quitando ya que sólo es para estar abriendo canales de adherencia y quitar la grasita que tiene nuestra uña naturalmente en la cama de ésta muchas personas también les gusta utilizar el buffer en el lado más grumoso que tiene este es muy buena opción a mí me gusta hacerlo con la lima de grano 180 aquí en la imagen se ve un poquito más tosco ya que estoy trabajando con un con una uña de plástico y tengo que hacerla bastante porosa para que mi extensión quede bien pegada al plástico ahora voy a estar escogiendo el tip o la extensión más que nada para estarla colocando en mi uña coloco un poco de resina y con una servitualla le quito el exceso de de esta resina para que no se me vaya por todos lados a la hora de estar colocando el tip corto el tip hay en este vídeo no se vio el momento en el que yo corto el tip pero si lo hago no sé por qué razón se me cortó pero bueno ahora con la lima voy a estar cuadrando mi uña y voy a estar limando levemente el borde en donde empieza y termina nuestra uña natural del tip quito el exceso de polvo muy muy bien y ahora voy a empezar a colocar mi resina voy a colocarlo en la mitad de la uña una pequeña gotita de ésta y con la extensión que les mostré que viene por lo regular con estas resinas voy a estar exparciendo toda mi resina y toda la cama de mi uña sin olvidar también llegar hasta la extensión y es muy importante no olvidar estar limpiando esta parte con la que nos ayudamos de la extensión de la resina para que así no se nos haga muy grumoso toda la resina que se esté estancando por decirlo así en esta área ahora voy a cortar un pedacito de mi fibra de vidrio la voy a pegar y lo que sobra de donde termina mi uña la voy a colocar en el área de peralte para hacer más fuerte darle más fuerza a mi uña como ustedes pudieron ver en la imagen y vuelvo a repetir el procedimiento de colocar una gotita de resina esparcirla por toda mi uña y vuelvo a cortar un poquito de esta fibra de vidrio para estarla colocando encima de donde ya puse mi resina aún sin secar aquí se pueden dar cuenta que me sobra este espacio en de fibra de vidrio y hago lo mismo la corto y la pongo un poquito más abajo de área de peralte para seguir dándole fuerza ya que estas son las únicas dos aplicaciones que voy a estar colocando este material para pasar a finalizar con una capa de resina sobre toda la cama de mi uña junto con la extensión y así colocar el activador de resina para dejar secar y empezar a limar mi uña disculpen por esta explicación no aparte de la ilustración no veo otra manera de explicárselos más detalladamente es bastante repetitivo pero es la única manera en que por el momento yo encuentro para tratar de guiarlos lo más que se pueda voy a empezar en este momento con cuadrar mi uña estar limando también de la cama de la uña tratando de no tocar piel ni área de cutícula y les quiero recomendar muchísimo que por favor en esta parte de el proceso utilicen un cubrebocas ya que todo este polvito que está saliendo es pura resina junto con fibra de vidrio y nos puede hacer bastante daño al igual que las uñas de de acrílico es lo mismo se les recomienda siempre estar utilizando un cubrebocas cuando uno esté trabajando con este tipo de materiales ya sea en fibra de vidrio o en acrílico bueno pues ya le voy a quitar el exceso por una vez que limé mi uña ya también le pase el buffer para tratar de estar quitando todas las rayaduras posibles y ahora voy a pasar a finalizar con un gel en este caso es un esmalte normal simplemente es para darle brillo y que ustedes puedan apreciar cómo es que se mira esta extensión en un vídeo futuro voy a estar haciendo unas aplicaciones en mi uña natural para que ustedes puedan ver cómo es que se miran en una uña natural bueno pues esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado que les entretenga y les sirva en algo muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo y nos estamos escuchando hasta la próxima y